Con un cordial apretón de manos, así recibió el presidente Joe Biden a Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México. La escritora, periodista, profesora e investigadora mexicana fue invitada de honor en la celebración del 5 de mayo de la Casa Blanca. En primera fila, Gutiérrez Müller presenció el discurso del mandatario estadounidense y aplaudió el interés que mostró por la lucha de derechos y oportunidades para los méxico-americanos. Así participó en la conmemoración de la Batalla de Puebla, donde Jill Biden calificó de especial la relación bilateral. Una imagen icónica, dos mujeres que representan a dos países, México y Estados Unidos. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.